Hola amigos, mi nombre es Manuel Pérez de Fénix Construcciones. En esta ocasión voy a presentarles a la mejor diseñadora de interiores de nuestra región. Ella es Elvira Murillo, quien nos va a dar unos tips de cómo decorar su apartamento en Gran Alicante. En esta zona social queremos lograr un ambiente fresco y acogedor. Para ello recomendamos una gama de colores, del blanco al gris y en acabados el vidrio y la madera. Lograrás un ambiente ecléctico haciendo la mezcla entre lo clásico y lo moderno, sin olvidar las proporciones y los pequeños detalles. Los materiales en colores claros nos ayudan a ampliar e iluminar los espacios. Combinándolo con piedras naturales nos da como resultado un diseño moderno y funcional. La idea es que puedas personalizar tu cuarto. Los colores varían de acuerdo a las edades y preferencias, empleando una gama de colores cálidos y armoniosos. Están cordialmente invitados a que nos visiten en nuestro gran proyecto Gran Alicante en nuestra página web www.fenixconstrucciones.com o en nuestra sala de ventas en Girona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!